Hello, hello, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Luli Garza y hoy te voy a compartir una clase de yoga cortita de más o menos 15 minutos que puedes hacer todos los días por la mañana al despertar para preparar tu cuerpo, tu mente y tener un gran día. Esta clase te va a ayudar a llenarte de energía, de buena vibra. Ay, me sigue. De hecho, lo que yo acabo de hacer es, me desperté, me lavé los dientes, me vine para acá, por eso todavía tengo cara de dormida. Hoy vamos a trabajar todo el cuerpo, vamos a trabajar cuello, hombros, espalda, cadera, piernas y no necesitas ningún equipo especial más que tu propio cuerpo, así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar de pie, con los pies al ancho de la cadera y vamos a tomar tres respiraciones bien profundas, elevando los brazos e inhala, llena tus pulmones, exhala, suelta el aire y baja los brazos. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Y una vez más, estira todo tu cuerpo, sube. Y baja suave. Muy bien, hacemos tres círculos con la cabeza. Inhala a un lado, exhala hacia adelante. Inhalo a un lado, exhalo al frente. Y una vez más, atrás y adelante. Cambio la dirección. Inhala atrás, exhala al frente. Respira profundo. Y una vez más, voy atrás y hacia adelante. Muy bien, quédate con tu cabeza al centro, entrelaza los dedos de tus manos, pies al ancho de cadera, dobla tus rodillas un poquito, empuja hacia adelante. Y luego sube tus brazos y abre tu pecho. Y luego haz tu espalda redonda, exhala, dobla tus rodillas. Y sigue haciendo este movimiento al ritmo de tu respiración para tener una buena flexibilidad en nuestra espalda, en nuestra columna. Inhala, inhalo, subo. Con energía, exhala, dobla las rodillas un poquito. Y una vez más, arriba. Y doble un poco. Muy bien. Sube tus brazos, toma tus codos y empieza a inclinarte a los lados. Exhala a los lados. Inhala al centro. Y ve sintiendo cómo se estira súper rico la espalda, costados. Muy bien. Despertando el cuerpo, despertando la mente para tener un gran día. Muy bien. Quédate al centro, baja tus brazos y ahora vas a hacer con tus hombros círculos grandes. Arriba, atrás y abajo. Bien grande. Como que quieres tocar tus orejas con los hombros y luego los llevas hacia atrás. Grande los círculos. Mueve también tus espaldas un poquito de flexión y extensión de columna. Siente cómo tu pecho se va abriendo y la energía se va elevando cada vez más y más. Y también el cuerpo empieza a entrar en calor. Tal vez empieces a sentir un calorcito rico. Muy bien. Detente. Junta tus palmas en el centro de tu pecho y vas a elevar tu pie derecho y hacer punta y flex. Aquí en equilibrio mira un punto fijo. Hago punta, flex, punta, flex, punta, flex y una vez más punta, flex. Bajo y cambio de pie. Subo ahora el pie izquierdo y hago punta, flex, punta, flex y una vez más punta y flex. Muy bien. Baja tus pies al ancho de cadera y ahora círculos con tus muñecas. Suba con la inhalación. Levanta tus talones y exhala. Baja talones. Cambia los círculos hacia la otra dirección. Con energía, vamos, inhala y exhala. Uy, abajo. Si te caes no pasa nada. Ríete. Acuérdate que como comienzas tu día, generalmente así va a continuar tu día. Entonces si tú continúas con energía, buena vibra, con risas, así va a seguir tu día probablemente. Bueno, tienes que proponértelo. Inhala, brazos arriba. Y una vez más, exhala, baja. Eso. Sacúdete un poquito, pies y manos. Y ahora vas a separar tus piernas un poquito. Abre tus pies, apúntalos hacia afuera. Lleva tus brazos paralelos al suelo y vas a doblar tus rodillas y estirar a un lado, no importa cuál. Inhala al centro. Bien fluido. Exhala a un lado. Inhala al centro. Vas a fijarte que tus rodillas apunten en la misma dirección que tus pies. Y baja todo lo que tú quieras, donde sientas que sea adecuado. Si quieres más intenso, baja más. Si quieres más suave, no bajes tanto. Muy bien. Sigue respirando bien profundo. Y mientras que estás haciendo aquí este movimiento, trata de visualizar el día que quieres tener. Qué emociones quieres tener. Qué tipo de pensamientos. Qué tipo de interacciones quieres tener con tus familiares, tus amistades, tus compañeros y compañeras de trabajo. Uy, muy bien. Una más. Eso. Hola, Messi. Buenos días. De aquí lleva tus palmas juntas al pecho y empieza a doblar una pierna y luego la otra. Igual, al ritmo de tu respiración. Y le puedes meter este movimiento inspirado en Tai Chi. Esto es opcional. En el que vas subiendo una mano y luego la otra. Y vas a voltear a ver tu mano. Como que es la primera vez que ves tu mano. Y de hecho, sí. A ver, ¿qué tan seguido volteas a ver tus manos? Yo, la verdad, casi nunca. Y aquí aprovecha para hacerte consciente de ellas. Siente la energía moviéndose. Toma un suspiro largo. Y despacio, ve deteniendo el movimiento y junta tus pies nuevamente al ancho de la cadera. Pero te vas a venir mero adelante de tu tapete o del área en la que te encuentres. Sube tus brazos. Inhala profundo. Y vas a bajar haciendo como un clavado hacia adelante. Bajas. Dobla un poquito tus rodillas. Y luego redonda tu espalda. Sube como muñeca de trapo. Muñeco de trapo. Inhala arriba. Alcanza el techo. Estira todo tu cuerpo y baja exhalando. Y sube redondo. Cabeza sube al final. Hunde tu ombligo. Nota que rico se sienta la espalda y las piernas. Sube con energía. Clavado al frente. Sube redondo. Y vamos una última. Arriba. Con energía. Y bajo hasta abajo. Y ya no subas. Quédate ahí abajo. Baja las manos al suelo. Da un pasito para atrás. Y baja las rodillas para quedar en cuatro puntos. Manos quedan debajo de los hombros. Y hacemos el ritmo de la respiración. Arco en la espalda. Baca. Exhalo. Gato. Espalda redonda. Con energía. Inhalo. Con una buena actitud. Exhalo. Redondea. Abre tu pecho. Ábrete a todas las posibilidades. Exhala. Redondea. Y una vez más. Abre tu pecho. Sonríe. Exhala. Espalda redonda. Muy bien. Quédate con tu columna neutral. Y vamos a enhebrar la aguja. Brazo derecho arriba. Exhala. Ve hacia la izquierda lo más que puedas. No aterrices. Vuelve a subir tu brazo. Inhala. Abre tu pecho. Y baja la mano al piso. Y haz lo mismo. Ahora con tu brazo izquierdo. Súbelo. Abre. Inhala. Tuerce a la derecha. Exhala. Palma viendo hacia arriba. Dobla tu codo derecho. Regreso. Subo. Abro. Y bajo dos manos al suelo. Derecho. Inhalo. Abro. Exhalo. Enhebro. Puedes hacer efectos de sonido también como yo. Sube. Dos manos al piso. Y una última. Izquierda. Abre. Tuerce. Arriba. Dos manos al suelo. Muy bien. Apoya bien tus manos. Apoya dedos de tus pies. Y vamos a un perro boca abajo. Levanta rodillas. Lleva tus cadenas hacia atrás. Y luego tal vez estiras una pierna a la vez. Dobla una rodilla. Dobla la otra. Estira una pierna. Estira la otra. Y vas a exhalar por la boca una vez aquí. Entonces inhala bien profundo. Y suelta por la boca todo lo que nos sirva. Eso. Sube tu pierna derecha. Abre tu cadera. Empuja tu pecho hacia el muslo izquierdo. Mira hacia atrás. Y regresa dos pies al suelo. Y una vez más. Pero ahora al lado izquierdo. Subo mi pie. Inhalando. Y bajo dos pies al suelo. Muy bien. Sube la punta de tus pies. Vente a una plancha. Hola, Messi. Baja las rodillas. Buenos días. Y acuéstate hasta abajo. Manos debajo de los hombros. Y vamos a hacer varias cobras. Inhala. Sube un poquito. Para la espalda. Para relajar la espalda. Baja. Como es muy temprano por la mañana. A lo mejor no llegas tan alto. No pasa nada. Sé gentil con tu cuerpo. Apenas se va despertando. Estuviste unas siete, ocho horas dormida. Dormido sin moverte. Entonces dale tiempo al cuerpo de que se vaya despertando a su propio pasito sin necesidad de forzarlo. Muy bien. Hazlo una vez más arriba. Y baja. Muy bien. Empuja tus caderas para atrás. Hacia donde están tus talones. Quédate en postura de niño. Y quédate unos segundos aquí con las rodillas separadas. Siente cómo se estira aquí la espalda, los hombros. Suspira una vez. Muy bien. Ahora sube tu torso. Apoya dedos de tus pies. Y levanta las rodillas del suelo. Ya quedaste en malasana. Me voy a voltear para que veas. Si todavía no puedes bajar los talones. Deja manos en el suelo y levanta los talones. Sube tu brazo derecho. Alcanza arriba. Y baja. Sigue tu mano con tu mirada. Y izquierdo arriba. Abajo. Derecho. Inhala. Bien estirados. Exhalo. Vamos a acabar bien estiradas. Sube. Y baja. Con energía sube hasta arriba. Quedaste mero atrás de tu tapete. Pies al ancho de cadera. Junta tus palmas. Y llévalas al centro de tu pecho. Muy bien. De aquí da un paso adelante para quedar otra vez a lo largo. El tapete. Y vamos a hacer guerrero dos alternando. Entonces vas a voltearte hacia tu lado donde quede tu pierna derecha doblada. Pierna estirada a la izquierda. Entonces voy a hacer mi guerrero. Rodillas sobre tobillo. Brazos largos. Y luego subo los brazos. Estiro mis piernas. Y me giro hacia el otro lado. Para que ahora la pierna izquierda quede doblada. Y de manera dinámica y fluida arriba. Inhala y exhala. Dobla tu rodilla derecha. Inhala. Sube y cambia. Dobla tu rodilla izquierda. Inhala arriba. Exhala. Giro. Dobla rodilla derecha. Sube. Estira. Gira al otro lado. Y vamos a hacer uno más a la derecha. Siéntete fuerte. Lleno de energía. Esas piernas bien activadas. Una más. A la izquierda. Eso. Me quedo arriba. Junta un poquito tus pies. Pero sigue apuntándolos hacia afuera. Haz puños con tus manos. Y empieza a girar a los lados. Permitiendo que tus puños golpeen. Pero gentilmente. No fuerte. El área de los riñones. Para darles un masajito. Que se empiecen a despertar. Esos riñones también. Y empieza aquí otra vez a visualizar. El tipo de día que quieres tener. Cómo quieres sentirte. Qué tipo de pensamientos. Vas a tener. Qué es lo que quieres atraer a tu vida. El día de hoy. Sacúdete de cualquier tipo de negatividad. Llénate de buena vibra. Siente la energía elevarse. Más y más cada vez. Y un suspiro. Bien. Siente la energía elevarse, elevarse, elevarse. Junta tus pies al ancho de la cadera. Junta tus palmas. Lleva tus pulgares al entrecejo. Y cierra tus ojos. Respira profundo. Siente la energía por todos lados. Nota que bien te sientes. Y el día de hoy nos vamos a proponer mantener paz en nuestra mente. Lleva tus pulgares a los labios. Y el día de hoy nos proponemos tener paz en nuestras palabras. Finalmente lleva tus pulgares a tu corazón, a tu pecho. Siente tus latidos. Y nos proponemos el día de hoy tener paz en nuestro corazón. Un suspiro largo. Muy bien. Abre tus ojos. Sacúdete un poquito. Y terminamos. Muy bien. Listos para comenzar el día de la mejor manera. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Espero que te sientas de maravilla. Si te sirvió la clase. Por favor dale like. Comenta. Compártela. Y si te gustaría practicar clases de yoga más largas de 60 minutos. Te invito a que te suscribas a mi Patreon. A esta comunidad súper bonita que estamos formando de gente. Que practicamos cada semana clases nuevas de 60 minutos completos. Para ir avanzando con la práctica. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un gran día. Y nos vemos a la próxima. Bye bye. Chau.